La roca creo que no lo he pillado. Vale. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. ¡Claro! Una llave He visto el icono de llave en algún lado Allí Allí Necesito flechas por todos lados No 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 Un momento. 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 Un... Un momento. Un momento. Un momento. Un momento.